¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, pues estamos aquí, como veis he hecho un pequeño cambio, ya he subido un short Aquí tenemos todas las plays que yo tengo, play 1, play 2, play 3, PSP, play 4 y la play 5, ¿vale? Y ahí tenemos las Nintendos, que también tengo la Wii, la Wii U y la... y la Switch Bueno chavales, ahí os subimos un vídeo de cómo tener un emulador de Playstation 1, hace mucho calor, por eso me voy a decir que voy a ir al gimnasio De Playstation 1 en Android y hoy vamos a ver cómo tener un vídeo de Playstation 2 en Android, que es muy sencillo Ya os aviso que algunos juegos funcionan muy bien y otros muy mal, ¿vale? Yo tengo aquí un mando de Playstation 4, ¿vale? que vamos a utilizar para poder funcionar lo que sería así juegos mucho más sencillo, ¿vale? Voy a empezar a grabar la pantalla, a darle un segundito, a ver... Super Capture aquí, modo grabación pantalla Venga, ya ha empezado chavales Pues nada, mirad que sencillito, lo primero que vamos a hacer es irnos a Bluetooth, ¿vale? Por si queréis conectar el mando, no es obligatorio, pero yo voy a enseñar a conectar el mando, ¿vale? Para que sea más sencillo El mando lo encendéis con normalidad, ¿vale? Y luego, una vez encendido, lo que tenéis que hacer... A mí ya se me acaba de conectar el mando Pero si queréis tener... si queréis conectar, lo que tenéis que hacer es darle al share y al botón de PSP, ¿vale? A la vez Y entonces va a empezar a vibrar en plan compulsivamente, ¿ok? Darme un segundito Vale, mirad Esto es como tiene que aparecer No sé si lo veis A ver si lo veis un poquito más de lejos Está parpadeando Pup, 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 ¿vale? Y en el móvil le damos a emparejar a nuevo dispositivo Y ya está, ya está saliendo Le damos a World Ace Control, ¿ok? Y ya se ha quedado en azul Eso significa que ya tenemos conectada nuestra... Nuestro móvil a... Vía Bluetooth a... A esto de aquí Como veis, podríamos... Como veis aquí en la pantalla del móvil Se está subiendo y bajando los controles, ¿vale? Y podemos echarle para atrás, ¿veis? Podemos moverlo Y sale un ratoncito en el móvil, ¿veis? Con esto Está muy logrado, ¿vale? Bueno ¿Qué hacemos? Pues mirad, chavales Tenemos que descargarnos esta aplicación, ¿vale? Que está en Play Store Que es muy sencillito Nos vamos a Play Store Ponemos emulador PS2, ¿ok? Y está completamente gratuita Sería esta de aquí, ¿vale? Ya está, tan sencillo como eso Vale Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que dar Pues a jugar, ¿ok? Cuando entremos Nos va a decir Que tenemos que tener Una BIOS De... De la PlayStation 2 Yo no te voy a proporcionar Donde está la BIOS Pues es muy sencillo Tú pones en Google Descargar BIOS PlayStation 2 Y directo antes del móvil Te la descargas Sin más La buscas en la carpeta Cuando te la hayas descargado Y te la reconoces Y luego, pues Los juegos Yo lo he hecho lo mismo Con mi copia de seguridad Que yo tengo un montón de juegos De PlayStation 2 Eso que te quede claro He descargado Y he hecho Mi copia de seguridad Backups De mis juegos originales ¿Vale? Eh, eh, eh Y lo pones en Google también Y te sale Lo descargas Y lo descomprimes Y lo metes en la carpeta PS2 Que así es como yo lo he hecho ¿Vale? Entonces Una vez que estamos aquí Ya estamos en lo que sería En el tema De... De lo que sería la... La aplicación ¿Ok? Aquí en ajustes de la aplicación ¿Ok? Nos vamos a gráficos Eso es lo primero ¿Vale? Yo aquí En la parte de gráficos Renerizados GPU He dejado Vulkan Porque me he percatado Que funciona mil veces Mejor que el otro A lo mejor a ti no A lo mejor es por mi móvil Que es un vivo De esos de Oppo ¿Vale? De segunda marca Y luego Abajo del todo Te viene una opción ¿Ok? Que es para que tú Puedas poner Eh... Lo que sería El aspecto Pantalla de juego Aspecto Y aquí pues yo lo he puesto En 16.9 Para que se vea Todo entero ¿Ok? Eh... Si juegas con el mando Pues podrías quitar también Lo que sería Eh... La opción de que sean Los controles ¿Ok? Eh... Luego No sé si... Ah sí, claro Mirad En ajustes de mando ¿Ok? Aquí tenemos La pantalla táctil ¿Vale? Y luego también tenemos El puerto número 1 Que nos reconoce El DualShock ¿Vale? Si le dais A mapeo automático Aquí Mapeo automático De... Y os aparece Wave Days Control Como estáis viendo Le dais a Wave Control Y te hace Un mapeo automático De todos los controles Sin necesidad De hacer Absolutamente nada ¿Vale? Y ahora ya Pues... Eh... Le hemos dado la vuelta Al móvil Para poder Hacer todo esto Ya podríamos jugar Fijaos Yo ya estoy controlando A través del mando Estoy controlando Ya todo esto Vamos a empezar Por este de aquí A ver que tal funciona Vamos a ver Vamos a ver Voy a darle un poquito De sonido A ver si lo permite Ahí arriba tenemos Lo que sería El sonido Digo Los FPS Arriba A mano derecha ¿Ok? De este jueguito Que es el Bomberman Yo pues nada Eh... Ahí está el sonido He creado He bajado unos cuantos juegos El que menos me funciona ¿Ok? El que menos me funciona Es el Need for the Speed Que va fatal Va a entre 4 y 20 FPS De momento lo demás Parece que me está funcionando bien De momento Pero bueno Es muy... Hay unos adaptadores Que yo tengo un vídeo En el canal De hace... Desde cuando empecé Que tú conectas tu adaptador aquí Y luego pones el móvil Que lo utilizaba Para jugar al Fortnite En su momento Que tenía un Note 2 Y me funcionaba muy bien A ver Vamos a bajar un poquito El sonidito Ahí está Pues mirad chavales Como veis Estoy jugando con el Mario De Play 4 Eh... Funciona muy bien No... No tengo ninguna queja Alguna vez Los botones están Un poco desincronizados Si veis que algo No funciona bien Pues... Vais a tener que... Que moverlos vosotros ¿Vale? ¿Aquí qué dice? Pod ver Venga, muévete Maricona ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! A ver Si consigo hacerlo funcionar Pues nada Aquí está el tío Tranquilamente ¿Y qué? Aquí tengo que llamar Uy, qué cosa más rara Este juego No tengo ni idea De cómo va Esto funciona bien Arriba, abajo Izquierda, derecha No Izquierda, derecha No va muy bien ¿Vale? En los cursores Estos sí No sé lo que voy a hacer Bueno Pues nada Aquí tenemos Al Bomberman este Que no tengo ni idea Ahora mismo está yendo A 28 FPS ¿Vale? No me deja moverme Para ningún lado Ni con el cursor este Ni nada De nada No sé lo que hay que hacer ¡Uy! ¡Qué mierda juego! Venga, cambiamos Chavales Vamos a probar Otro jueguito ¿Vale? A ver si me deja salir Ah, no Que es para otro lado Aquí Vale Nos vamos Salir del juego Ok Y vamos a probar El Dragon Ball Budukai Tenkai ¿Vale? Este va muy bien Está muy optimizado La verdad que Yo no he tenido Lo he puesto antes Estaba en el gimnasio Estaba haciendo algunas pruebas Mientras Descansaba de De hacer ciertas cosas De abdominales Pues estaba haciendo Las pruebas Y digo Pues nada Voy a ver que tal funciona esto Y la verdad es que El juego funciona Muy, muy, muy Bien Estoy completamente sorprendido Y lo que más me sorprende Es poder jugar con el mando Allí en el de Playstation 1 Como visteis No utilizo el mando La verdad es que No le puse Más intención Luego lo probaré Y si funciona el mando Pues os lo enseñaré también ¿Vale? Ahí está Dragon Ball Ahora mismo está funcionando A 59 FPS Nos dice que debemos al Start New Games No podemos darle a continuar Le dijimos que sí Que cree una Y está creando La pantalla Lo que es la La memoria ¿Ok? Pues nada Lo dicho Desde Google directamente Pues nada Podéis utilizar Vamos a jugar un duelo rápido Podéis descargar la BIOS Podéis descargar todo lo que queráis ¿Vale? Sin ningún problema Team Battle Hostia La verdad es que se ve De puntísima madre Estoy flipando ¿Eh? Y si tenéis Pues nada Si tenéis algún Alguna conexión HDMI Para poder conectar Lo que sería El móvil En la televisión Pues podéis jugar A estos juegos De forma brutal ¿Sabéis? O sea En la televisión Vamos a cogernos aquí A Turles Vamos a ver Y nos va a coger A este chimpancé Normal Sí Venga Da igual Esto Dale Venga A Goku Normal Sí Vamos Dale Ah que tengo que decir A unos cuantos Vegetta Normal Venga Ok Y por último Ah no Cuatro Joder Madre mía Gohan este Que es la bomba Oh Ahí en Super Saiyan 2 Sí señor Venga Y por último Vamos a ver Este que le pasa Vigita Oh Con la M de malo No Que malo Super Vigita Venga Chavales Ahora mismo Está yendo a 35 FPS Ok Vamos a ver Que tal funciona Lo que sería Lo que es el juego Esto lo voy a elegir Rápido Trilón Y aquí mismo Venga Empezamos Chavales Vamos a ver Que tal funciona Ok Vamos a ver Si funciona bien Funciona más Si nos gusta Si no nos gusta Todo eso Vale Empieza el juego Ahora mismo Está yendo A unos 19 FPS Ha bajado A 6 A 20 19 Bueno Como veis La emulación No es que sea muy allá Podemos hacer Ahora cuando empiece el juego Podemos hacer un pequeño cambio Y verificar Si podemos jugar Con el OPG Este Que los cojones A ver Vamos a cambiarlo Vale Yo pensé Fíjate Antes no había iniciado aquí En el otro sitio Venga Ahí está Pegando hostia Va muy lento Muy muy lento Hay una onda vital Vamos a intentar Poner el open hell A ver que tal va A ver A ver A ver Donde está Aquí Arriba La estrellita Gráficos Y renderizado Lo ponemos Open gl Vamos a ver que tal va A ver si mejora algo Bueno Más o menos Va muy lento Toma cabrón Toma cabrón Que lo estás sufriendo Voy a volver otra vez A poner el otro Para verificar un momento Gráficos Y aquí Vulcán A ver Pues si Va mejor en open hell Pensaba yo que O más o menos Parecido Es injugable Es injugable Vamos Yo por lo menos No podría jugar A este juego Así Como estamos jugando Ahora mismo Vamos a poner Open gl Y vamos a bajar El escalado Vale Lo vamos a reducir A 5 A ver si conseguimos algo Se baja la resolución Ok Y pues conseguimos algo Un mayor rendimiento Por lo menos Vale Lo que sería el juego Hostia cabrón Este Bueno Vamos a salir Vamos a salir Del juego Y Vamos a probar El Grand Theft Auto Liberty City Story Vale A ver que tal funciona A ver si os gusta O no os gusta Muy bien De momento Se está manteniendo En Unos Entre 20 Y 40 FPS Vamos a ver si Es posible Daros cuenta Que mi móvil Tampoco es que sea Una pasada Si tenemos un móvil Con Una potencia superior Es muy posible Que tengamos Un rendimiento De De la consola Muy elevada De la emulación Vamos a probarlo De todas formas Para vosotros Jugadores Que estéis aquí Y estáis a la espera Viendo este juego Vale Ahí está Está en 15 FPS Más o menos Con una resolución Chusta Porque La he bajado Vamos a volverlo a poner En En Por 1 A ver Bueno Ahí no va mal Vamos a ver Como la jugabilidad Por lo menos A ver si nos permite Jugar Aunque sea Lo bueno es esto El mandito Chavales Eso es lo bueno Venga Pesado Guau Tiene una bajada De FPS Muy alta No No es que sea Un rendimiento Muy bueno La verdad Desgraciadamente Venga Pesado Bueno Aquí ya estaríamos Nosotros Ahora mismo Estamos A 8 FPS 3 Vamos a hacer Un cambio Otra vez A Vulkan Por si acaso A ver que tal va Gráficos Vulkan Bueno Y por último Vamos a probar El software Que la verdad Que no me ha dado Por probar Bueno Aquí con Vulkan Parece que Ha mejorado Un pelín No mucho Ok Pero nada Es imposible De jugar Se mueve Pero guau Guau Muy mal Muy mal Muy mal Si alguien sabe Cómo hacerlo Gráficamente Para que funcione Mejor Pues que me lo diga Y que me diga Oye mira Que de esta forma Funciona mucho mejor El emulador Y tienes que hacer Esto y esto Nada Por Por esto Por software Va como la puta mierda También Software Nada OPEGL Esto no sé Qué coño es Punto Forzado Nada Cancelar Milipunti Nada Cancelar Filtrado Por defecto Por defecto Modo hardware Recomendado Sincronizar No debe detectar Dice Relación Tal Habilitar Parches de pantalla Aplicar Automáticamente Vale Aplica Parches intercalados Fotograma de taza Refresco Vamos a darle También Prestación Vale Sombreado Suavizado Nada Carga textura Carga textura De reemplazo Proporcionado Por el usuario No Esto no Bueno Pues nada Chavales Lo dicho No se puede hacer Mucho más Necesitamos un móvil Más potente Vale Luego le voy a coger A mi chica El móvil Que ya tiene Unos postos Super buenos Y nada No es jugable No es nada jugable No 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 funciona Va a trompicones No podemos hacer Mucho más Vale Y nada Chavales Aquí os dejo Este Vídeo tutorial Para ver si os gusta No os gusta Espero que disfrutéis Si tenéis un móvil bueno Pues intentadlo Un móvil de alta gama De estos Que tiene 18.000 gigas de RAM Y millones de CPU Pues a lo mejor A lo mejor funcione Chavales Nunca se sabe Así que chavales Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Vídeos Torbiosos I never made it But I know What it takes I'm motivated